El dueño de Imperioso. Gil. Gil. El dueño de Imperioso es Gil. Ya, ya, ya sé, pero qué, qué... ¿Qué es? Gil. ¿Apellido? Apellido del dueño de Imperioso. El dueño de Imperioso es Gil. Entonces, ¿quién hay que Gil? Un pivot que acaba en Gil. Pero, ¿cómo se apellidaba de segundo Gil? Igual. Gil y Gil. Gil y Gil. Gil y Gil. Sí, Jesús Gil y Gil se apellidaba. O podéis rendir otra vez. Sería triste, pero bueno. Es un pivot que acaba en Gil. Que acaba en Gil. No, que se apellida igual. Que se apellide Gil. Apellido del dueño de Imperioso. ¿Qué? Juega de pivo. Imperioso, Imperioso era... La clave es el récord de medallas. Es que... Ya, pero qué pivot. Es que no, 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 no recuerdo a ningún pivot que se apellide Gil. Pues ríndete. ¿Qué es? Pues ríndete. No pasa nada por perder. No, 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 no. Lo pasamos. ¿Lo dices tú? Sí. Laura Gil. Claro, es que hay que abrir la mente. Hay que abrir la mente. Anda, que la pista de... He dicho que habéis pasado muy cerca. He dicho que habéis pasado muy cerca porque sí lo ha dicho. Ha dicho, jugador más laureado. Laureado. Se fue, no está. Claro, Laura se fue, Laura no está. Me podéis hacer la pregunta, ¿podéis decirme las preguntas otra vez? No, 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 tío, no, no. Mira, porque me estoy agarrando un jugador. ¿Qué es la jugadora o jugadora? Lleva el dorsal más repetido en la historia de la NBA. Tiene el récord español de medallas conseguidas con la selección en todas las categorías. Se fue, no está. Laura se fue. Juega de pivo. Laura no está. Ahí está, la clave. Claro, solo pensamos en tíos, luego solo pensamos en baloncesto y cuando pensamos en baloncesto nos traes a un puto cómico y cuando pensamos en hombres nos traes a una mujer, vale. Pero la realidad es que habéis elegido... ¡Un payaso! Hemos perdido por un payaso. Hemos perdido por un payaso.